Muy buenos días mis amigos de YouTube, el día de hoy quiero comenzar el video con una nueva sección de la cual ustedes han pedido y pues vamos a comenzarla se tratará de saludar a los primeros 5 comentarios de cada video en mi siguiente video y pues vamos a comenzar con quien está iniciando esto Christopher Valentín Arias Molina de Ecuador un saludo hermano desde Nicaragua y felicidades por estar en este mundo del acuarismo verdad bueno pues ya saben de que los primeros 5 comentarios por favor me dejan su nombre completo de que país están viendo los videos y yo con todo gusto les saludaré en el siguiente video bueno vamos a los que nos competen en estos momentos y después mostrarles dos cosas primero desde que comenzó el video están viendo por el momento esperamos que sea una pareja de Ángeles Coy esto fue un obsequio de un amigo acuarista el cual me visitó el día de ayer y pues me trajo este regalo la verdad es que siempre es grato podernos encontrar con gente de esta calidad dentro de los acuaristas se siente bien verdad poder sentirse así recompensado por lo que nos ayudamos verdad yo le estaba regalando unas plantas flotantes y otras plantas que les obsequie y pues el me trajo este obsequio ya que yo trato de compartir con todos lo poco que tengo tanto de mi conocimiento como con alguna planta que yo pueda obsequiarles pues para mi es un gusto y pues igual se siente muy bien poder obtener este tipo de recompensas yo casualmente estaba queriendo comprar unos Ángeles un día de estos pero por algún motivo pues no los pude adquirir en el momento y pensaba hacerlo más adelante y pues vaya jamás pensé que iba a adquirir la variedad de los Ángeles Coy que son muy muy bonitos por ahí los vemos ellos están del tamaño ahorita de los tetras obviamente crecerán tremendamente dentro de este acuario y si son parejas pues ahí procrearán bueno pues vamos a lo que quiero mostrarles el día de hoy aquí todavía esto está incompleto no he atado las anubias lo haré y cuando lo haga pues se los mostraré sin embargo pues ahí rápidamente pueden ir viendo ya la forma en que quedó a mí me gusta hay que reordenar unas cuantas plantas y lo haremos pues con el pasar del tiempo vamos a lo que les digo por aquí tenemos primeramente nuestros gordos que están cada día más hermosos se curó ya la escama que tenía dañadita la hay casualmente les comento de que ella es una hembra ayer mi amigo que es muy especializado en goldfish pues me comentó de que si es una hembra y bueno pues vamos a que los a lo que les quiero comentar a lo que les quiero mostrar hice una reordené el acuario ahí lo pueden ver desde esta vista panorámica y pues quiero aquí mostrarles un poco más ahí tenemos la hechinodorus bleheri está siendo atada al tronco por ahí vamos a ver que la gordita se nos quite ahí está la otra hechinodorus bleheri aquí adelante la hechinodorus vesubio que dejo aquí para que ella siga creciendo planté más cripto corine wenty para que igual pues ella vaya desarrollándose en esta parte de acá la green ocelot ambas green ocelot están ahí pues bastante cerca creo que la voy a separar un poco verde en su momento para pues evitar cualquier tipo de inconveniente ya que la green ocelot es una planta bastante grande van a verla muy hermosa la hierofila carimbosa que estaba aquí al centro vine y la corté y las puse por acá mi idea es que toda esta zona de aquí esté densamente poblada de plantas y pues vaya bajando de esta forma así que bueno pues la verdad es que a mí en lo personal me gusta mucho como quedó déjenme ahí en los comentarios si les agrada este cambio que hice aquí dentro del acuario la verdad es que a mí me gusta mucho me siento bien con el diseño que logré crear así improvisado con los pocos materiales que tenemos y bueno pues esto era lo que quería hacer les recuerdo que los primeros cinco comentarios de cada vídeo primero sea pues el saludo verdad que tengan que hacer y sus dos nombres sus dos apellidos y el país del cual están viendo estos videos para mí es un placer poderlo hacer y les mando un saludo mis amigos y bendiciones desde nicaragua y